Se separaron Dolores Barreiro y Matías Camisani Se separaron Dolores Barreiro y Matías Camisani Después de 21 años de matrimonio, una de las parejas más consolidadas del ambiente le puso punto final a la relación. . Dolores Barreiro y Matías Camisani le pusieron punto final a la relación luego de 21 años de matrimonio, según indicó la revista Hola. Argentina. . Producto de la relación, tuvieron cinco hijos, Valentino, 18, Salvador, 15, Milo, 12, Surya, 8, Eendra, 3. . Desde hace varios meses, la pareja dejó de mostrarse juntos en las redes sociales, por lo que ya habían despertado sospechas desde hace varios días. . Meses atrás, Dolores había dicho de su pareja. . . A nosotros nunca nos costó alimentar la pareja con tantos chicos. No creo que haga falta ser tan creativo. Hay que quererse, nada más. Y elegirse día a día. . . Después de 21 años de matrimonio, una de las parejas más consolidadas del ambiente le puso punto final a la relación. . . Dolores Barreiro y Matías Camisani le pusieron punto final a la relación luego de 21 años de matrimonio, según indicó la revista Hola. Argentina. . . Producto de la relación, tuvieron cinco hijos, Valentino, 18, Salvador, 15, Milo, 12, Surya, 8, Eendra, 3. . . Desde hace varios meses, la pareja dejó de mostrarse juntos en las redes sociales, por lo que ya habían despertado sospechas desde hace varios días. . 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 Meses atrás, Dolores había dicho de su pareja. . 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 A nosotros nunca nos costó alimentar la pareja con tantos chicos. No creo que haga falta ser tan creativo. Hay que quererse, nada más. Y elegirse día a día. ¡Gracias!